Música Quedó en la puerta cabizbaja al mirarme partir Tenía tantas esperanzas por tantas promesas quise al despedirme Su vientre estaba floreciendo y estaba creciendo el fruto de ese amor Que habíamos prometido un día pero fue un capricho que nos separó Buscando la luz de mi vida salí de mi hogar dejando aquel amor Aquel amor Que me dio la ilusión Aquel amor Que me dio su calor Aquel amor Que no supe apreciar por ambición Aquel amor Que me dio su calor Aquel amor Que me dio el corazón Aquel amor Que no supe apreciar por ambición Música Música Rey Cedero Y el grupo H Música Traía tantas esperanzas como las de ella cuando dije adiós Pero solo encontré una carta con letras borrosas que decían amor Me cansé de tanto esperarte y busqué un refugio en otro corazón Si llegas ahora llegas tarde porque se ha perdido todo aquel amor Aquel amor Que me dio la ilusión Aquel amor Que me dio su calor Aquel amor Que no supe apreciar por ambición Aquel amor Que me dio su calor Aquel amor Que me dio el corazón Aquel amor Que no supe apreciar por ambición Para mi muchachita Venga Allá Música Aquel amor Aquel amor Que me dio el corazón Aquel amor Que me dio su calor Aquel amor Que no supe apreciar por ambición Aquel amor Aquel amor Que me dio su calor Aquel amor Que me dio el corazón Aquel amor Que no supe apreciar por ambición Música Oye Nazi Aquel amor Aquel amor Aquel amor Aquel amor Gracias.